Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Patry Jordán y hoy os traigo una rutina para principiantes de Total Body. Nos colocamos para empezar con el primer ejercicio, en cuanto suene la señal, apoyamos los codos y vamos a hacer una plancha. Aguanta con las piernas estiradas y con las rodillas y vas intercalándolo, apretando todo el rato con el abdomen. Prieta y baja, arriba y abajo, venga aguanta, una más y descansa. Vamos a por el siguiente ejercicio, haremos flexiones con rodillas, preparados, nos colocamos y empezamos. Abajo y arriba, controlando el movimiento. Es importante hacerlo bien, marca tú el ritmo, venga que puedes. Abajo y abajo, últimas, cuatro, tres, dos y uno. Vamos a por el siguiente, nos relajamos unos segundos. Vamos a elevar una pierna para trabajar los glúteos. Nos colocamos y subo y bajo, subo y bajo, con la pierna en ángulo de 90 grados, sube la rodilla hasta la cadera, no pares. Venga, aprieta, vamos. Cuatro, tres, dos y uno. Hacemos lo mismo, hacemos lo mismo con la otra, arriba y abajo, sin parar. Sigue un poquito más. Dos, tres, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Nos colocamos para hacer el siguiente ejercicio, vamos a hacer una plancha lateral. Cuatro, tres, dos, dos y uno. Aguantamos, alargamos el brazo. Puedes estirar las dos piernas o dejar la de abajo flexionada. Aguanta. Ocho. Siete. Venga que puedes. Seis. Tres, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Hacemos lo mismo en el otro lado, nos colocamos. Y cuando suene la señal empezamos de nuevo. Venga, arriba estiro. Aguanta. Venga, que puedes. Ocho. Siete. Vamos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Boca arriba. Vamos a por el siguiente ejercicio. Esperamos la señal. Y subo y bajo la pelvis, apretando el glúteo al subir. Control. Venga, arriba, aprieta fuerte. Arriba, aprieta fuerte. No pares. Sigue. Ahí duro. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Descansamos. Piernas arriba. Vamos a hacer el siguiente. Abro y cierro. Abro y cierro. Todo el rato. Regresando al centro. Ocho. Venga. Siete. Seis. Cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Arriba, sube y bajo glúteo sin parar. Arriba, empuja. Arriba. Arriba. Aprieta el abdomen. Arriba. Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Venga, vamos a por la segunda ronda. Empezamos de nuevo con planchas. Apriamos la rodilla y estiramos las piernas. Si puedes, mantente arriba un poquito más con las piernas estiradas para trabajar. Aguanto, estiro. Aguanto y estiro. No pares. Venga. Aprieta. Arriba. Una más. Arriba. Y aguanto. Descansamos. Vamos a por las flexiones. Es importante hacerlas bien. Colócate. Y abajo. No fuerces las cervicales. Baja el pecho. Sigue, sigue. Venga, que puedes. Últimas. Cuatro. Tres. 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 Y uno. Descanso. Vamos a por los glúteos. Tres. Tres. Esperamos la señal. Y nos colocamos. Tres. Subo y bajo el glúteo. Tres. Con la pierna flexionada. Con la pierna flexionada. En ángulo de 90 grados. Arriba. Apretando glúteo y abajo. Arriba y abajo. Venga. Fuerte y duro. Sigue así. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Apretando. Sube todo lo que puedas. Y aprieta. Ocho. Siete. Venga. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Vamos a por el siguiente ejercicio. Nos colocamos de lado. Arriba la cadera. Y estira el brazo. Venga. Aguanto. Venga. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Aguanta un poquito más. Cuatro. Tres. Dos. Y... Uno. Nos colocamos para hacer lo mismo en el otro lado. Tres. Y arriba. Estiro. Y aguanto. Venga. Aprieta. Y aguanta. Aguanta un poquito más. Ocho. Siete. Vamos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Boca arriba. Vamos a subir la pelvis. Descansamos. Recuperamos unos segundos. Y arriba. Subo. Y bajo. Apretando fuerte. Arriba. Aprieto. Arriba. Aprieto. Vamos que puedes. Tres. Sube y baja. Sin parar. Últimas. Cuatro. Aprieta. Tres. Dos. Y uno. Arriba las piernas. Y abro y cierro. Recuerda. Uno. Dos. Uno. Dos. Sin parar hasta que suene la señal. Solo nos queda un ejercicio. Sin descanso. Y terminamos. Abro y cierro. Abro y cierro. Sigue un poquito más. Venga que esto está hecho. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Salto arriba. Subiendo el glúteo. Aprieta el abdomen. Últimos segundos. Ánimo. Arriba. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bueno. Este ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que tanto en el canal como en la web de GYNVIRTUAL tenéis diferentes rutinas que podéis unir para hacer un entrenamiento más completo con diferentes tiempos, diferentes niveles y diferentes zonas a trabajar. Os espero en Facebook, Twitter, Instagram, en todos mis canales, en la web de GYNVIRTUAL.COM donde tenemos calendarios de entrenamiento y muchísimas cosas más. Repítete nuestro lema, yo puedo con todo. Únete a la comunidad y suscríbete al canal. Un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.